Hazte, porque mi bomba explota como acme ¡Sí! Me habla de peso, pesada, este peso, pluma, este peso, mosca, se cree que va a la luna Pujo bajo como ninguna, perra aquí se desayuna, no me importa, para mí no es nadie Voy a sacarte como se hace aquí, voy a tomarte otro aquí, voy a darte mi arte aquí ¡Sí! Puro seco, chanichilo, esto lo hago fácil, me lo como, lo decoro en tus tocinos ¡Eso! ¡Pero nunca te me acabes, porque te voy a meter a la olla! Julio César Chávez, yo sí te agacho, en las costillas un recto con gancho ¡Yeah! Puro combo, en el rumbo, yo siempre te domino, yo voy todo roto ¡Ves como te rompo, tú no eres padrino mágico, es padrino tonto! ¡Sí! 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 ¡Sí!